Presentamos Entrevista Creo que estos siete primeros meses de gestión Han sido absolutamente fructíferos Creo que los resultados, la respuesta Del gran diálogo nacional impulsado por el presidente Ha dado frutos importantes Pero sobre todo la gestión concreta Que en obras tangibles que finalmente benefician a la gente Ya desde el 24 de mayo el plan Toda una vida Dejó de ser una promesa de campaña Y se convirtió en una verdadera política pública Que ya ha alcanzado Por ejemplo, no solo el inicio y la construcción Y marcha, digamos, la implementación De la misión Casa para Todos Estamos hablando de más de 500 millones de dólares En crédito productivo Para Impulso Joven Un programa fundamental también del plan Toda una vida Así como la minga agropecuaria Que como ustedes saben tiene unas aristas fundamentales Para alcanzar los objetivos de la revolución agraria Que asumimos como una deuda pendiente Redistribución de la tierra Se han entregado miles de títulos de propiedad Ya a pequeños campesinos A pequeños agricultores Pero de la mano con crédito productivo Y asistencia técnica Capacitación Que obviamente permite alcanzar esos objetivos El incremento sustancial También en la oferta académica A nivel de educación superior Y se está trabajando también Para el fortalecimiento De aquel programa fundamental También que impulsa el gobierno Que es la conformación El impulso de las 40 universidades técnicas Creo que la Cenecide está haciendo Un trabajo importante Además de revisar Aquello que fue una demanda también de los jóvenes El garantizar el acceso A una educación superior Creo que son resultados importantes De seis meses de gestión Pero sobre todo De ese reencuentro entre los ecuatorianos A partir del diálogo nacional El sentarse con todos los sectores Y reiterarlo No como un mecanismo de apagar incendios Sino sobre todo Una forma de gobernar Para en conjunto con todos los sectores Buscar las soluciones Hay en marcha una agenda De reactivación económica y productiva Con importantes resultados Y siempre estaremos abiertos Al diálogo con los distintos sectores Habrán medidas que se tomarán de inmediato Incluso en el marco del veto Que el presidente de la república Debe hacer un veto parcial Para ajustar algunos temas De la ley económica urgente Pero sin dudas habrán medidas Que en el corto En el mediano Y en el largo plazo Se irán tomando Siempre con las puertas abiertas Para seguir fortaleciendo Este diálogo nacional Gestión vicepresidenta Que tiene su punto Diría yo El más alto Que es el de la consulta popular Con miras A este cambio Que se quiere dar Ya profundo En ese sentido De algunos aspectos Que plantea la consulta popular Evidentemente Un resultado Del gran diálogo nacional Es precisamente El ir Del diálogo nacional A la consulta popular Claro Cuando más de 700 organizaciones Han impulsado Más de 2.700 Preguntas O grandes temas De interés nacional De los cuales se consolidan En estas 7 preguntas Que ya están en marcha Para que el próximo 4 de febrero Sea el pueblo ecuatoriano El que en las urnas Decida E incida Sobre estos grandes temas De interés nacional A lo largo y ancho del país Hemos visto Realmente Un respaldo Mayoritario Por supuesto La gestión del gobierno De todos Que encabeza El compañero presidente El impulso también Y la complacencia De ese diálogo nacional Que ha permitido Reencontrarnos Pero fundamentalmente El respaldo Al sí En las 7 preguntas De la consulta popular Este es un proceso Plural Democrático Es una consulta ciudadana Que le pertenece A la gente Creo que el gran desafío Que tenemos todos Y también Que cumplen Y que deben jugar Los medios de comunicaciones Precisamente Eso Ciudadanizar la consulta Difundir Sus aspectos centrales Sus alcances Sus objetivos Independientemente De aquellos que De alguna u otra manera Se oponen a dos o tres Pero si ese es práctica Ese es precisamente Del espíritu Del sentido De una consulta Popular ciudadana Independiente Pero me refiero Básicamente A los correístas El ala correísta Que ha puesto Sus cuestionamientos Por ejemplo A lo del consejo De participación ciudadana La reelección indefinida O sea Son temas Que están puntuales Ahí Y es parte Del derecho ciudadano A disentir A discrepar La inmensa mayoría De gente Del pueblo De las organizaciones Sociales Estamos hablando De pescadores Agricultores Mujeres Estudiantes Jóvenes Comerciantes Empresarios Respaldan el sí Pero por supuesto Que el derecho Asiste a todas Las personas A disentir A discrepar A apoyar Una u otra Lo importante Es reivindicar Que definitivamente El próximo 4 de febrero Independientemente De que Estamos convencidos De que el sí Tendrá un triunfo Rotundo Para nosotros Lo importante Y lo que reivindicamos Es precisamente Que triunfará La democracia Y sobre todo El ejercicio pleno De participación De la gente Eso es lo que buscamos Ese es el sentido También real Del espíritu De Montecristi Que impulsamos Con unas 7 preguntas Que le apuestan A más democracia Mejor institucionalidad Garantía y protección De derechos Y particularmente De nuestros niños Niñas y adolescentes Y por supuesto Medidas que permitan También contribuir En esta agenda De reactivación económica Y productiva Que genere empleo De calidad Que atraiga nuevas inversiones Y que obviamente Esté en la línea De los grandes objetivos Nacionales Usted ha señalado Mejor institucionalidad Sin embargo El expresidente De la República Rafael Correa Ayuda a la organización De Estados Americanos A decir justamente Que la situación En el Ecuador No está Como se presenta Uno de los más Grandes detractores De la organización De Estados Americanos Muchos hemos cuestionado Cuál ha sido Históricamente La postura La posición De la OEA Incluso respecto A una agenda Que debe primar Mayoritariamente En función del interés De los pueblos De América Latina Sin embargo Digamos Es su derecho Hacerlo Me parece Un despropósito Sí, pero un derecho Que de alguna otra manera Dice A ver Antes no servía Ahora sí me sirve Digo ¿Por qué no A eso me refiero? Es un despropósito Es un absurdo Primero porque No tiene sustento Constitucional Legal Jurídico Y sobre todo Porque es un despropósito Que Quien fue uno De los principales Cuestionadores De cuál ha sido El manejo De la organización De estados americanos Precisamente Respecto a estos temas Pero sobre todo Porque se aduce Que hay una Hay una vulneración Del estado de derecho De la constitución De la República Del Ecuador Cuando es precisamente El expresidente Correa Que en el marco Del proceso De consulta popular En el caso De la Concordia Invocó Efectivamente El artículo 105 De la ley De garantías Jurisdiccionales Y control constitucional En donde Efectivamente Envió el decreto Directamente El Consejo Nacional Electoral Debido a que La corte No se pronunció Dentro del plazo Que establece la ley Siendo obviamente El proceso De consulta popular Una demanda En el caso Concreto anterior De noviembre Del 2011 Del pueblo De la Concordia Y por supuesto En el caso De octubre De noviembre Del 2017 De la inmensa Mayoría Del pueblo Ecuatoriano Como resultado De un diálogo Nacional Es decir No solo Que el proceso De consulta popular Ha sido Estrictamente Apegado A lo que establece Nuestra carta magna La normativa vigente Sino también Que ha sido Responsable Y consecuente Por parte Del compañero Presidente Lenín Moreno En función De las demandas Ciudadanas De los exhortos Que las distintas Organizaciones Y movimientos Políticos Colectivos Sociales Han demandado A la corte Constitucional El pronunciarse Con celeridad Precisamente Estos temas Que le atañen A las exigencias Que la ciudadanía Ha planteado Y que obviamente Hoy Se encuentran En curso Insisto Apegado a derecho Apegado a la constitución Creo que tanto Es así Que el propio Consejo Nacional Electoral Luego de los plazos Que determinaron Incluso en la resolución Del pleno De acuerdo a lo que Establecieron Y aprobaron En el cronograma Electoral Precisamente Porque es un proceso Ciudadano Y democrático Y debe ser plural Pero finalmente No han existido Organizaciones Que se pronuncien Por el no Que quieran inscribirse Como sujetos políticos Para hacer campaña Por el no Me parece que Las dos o tres Que se presentaron No cumplen Los requisitos De igual manera Que alrededor De once Organizaciones Por el sí Que se inscribieron De las más de treinta No cumplieron Lo que ha hecho El Consejo Nacional Electoral Y en ese sentido Independientemente De que uno esté Obviamente A favor De las tesis De la tendencia Del no Me parece que En un sentido Amplio Democrático Sobre todo Plural Que exista Un equilibrio Entre la difusión De ambas tendencias De ambas posturas Ha ampliado El plazo No para beneficiar A nadie Todo lo contrario Pues son organizaciones Que obviamente Están en una línea Contraria Mientras más democracia Haya mejor Pero sin dudas De eso se trata La consulta popular El diálogo Oponerse A la participación De la gente Es un despropósito Sobre todo Para quienes somos Unos convencidos De la necesidad De consolidar El Estado democrático Y la participación De la gente ¿El diálogo Tuvo su efecto O no? Yo creo que sí Sin lugar a dudas Para una cosa Vicepresidenta Definitivamente En el aspecto económico Hay mucha reacción No quiero topar El tema económico Porque habrá Momento para conversar Pero creo que En ese sentido Solamente unas reflexiones Hay un importante sector Del empresariado De no solo de Quito Sino también de Guayaquil Que siguen confiando En el mecanismo Del diálogo Como una línea Como un camino Importante Para buscar soluciones Creo que Somos conscientes De que no puede haber Siempre un 100% De sectores O de personas Que se sientan Satisfechas Absolutamente Pero yo creo Que el mecanismo Del diálogo Reiterándolo El presidente Y el gobierno De todos Como una forma De gobernar Y fortaleciéndolo Permanentemente Creo que ha dado Resultados importantes Recordemos que el diálogo Es con absolutamente Todos los sectores Y si bien Hay algunas medidas Algunos planteamientos Que no necesariamente Pueden gustar A todo el mundo Yo creo que lo fundamental Es la necesidad De seguir Generando estos espacios Que permitan En conjunto Con el sector privado Con el sector productivo Por supuesto Buscar Empujar Esta gran agenda De reactivación económica Y productiva Que es una prioridad Del gobierno nacional Y que por supuesto Se ajusta también A la implementación De los programas Emblemáticos Es decir Casa para todos Va ligado De la mano De reactivación económica Y productiva De los territorios Toda vez que el sector De la construcción Es precisamente Un dinamizador De la economía Hay un tema vicepresidente Y que usted La hemos tratado En muchas otras ocasiones Inclusive ahora Como segunda mandataria Del tema De la ley De plusvalía Por eso es que La consulta Que plantea eso Quizás da un respiro Porque aquí hemos conversado Con el sector De la construcción Y dicen Bueno ojalá Y ojalá Que en la consulta La gente Se pronuncie Sobre este tema Y seguramente Ahí si entrará El tema De la reactivación A través del sector De la construcción Que como usted señala Es un motor Generador de empleo Y una prioridad Del gobierno nacional Creo que es una respuesta Importante El haber incorporado Para que la gente De forma legítima En las urnas Se pronuncie Por una derogatoria De una ley Que ojo La derogatoria No implica Bajo ningún punto de vista El desconocer O el deshacer El objetivo central Que pretendía la ley Que es precisamente Combatir la especulación Del suelo Eso no solo se mantiene Sino que lo ha reiterado El compañero presidente Que a través de mecanismos Legales que ya existen Incluso la propia ley Orgánica De ordenamiento territorial Uso y gestión de suelo Lo posibilita Junto a otras normas Pero ella Esta ley Que no ha cumplido El objetivo Y todo lo contrario De una u otra manera Ha sido un factor Adicional A otros factores Que sin duda Han incidido A esta contracción De la economía A generar una situación De la economía A generar una situación Económica compleja La vicepresidenta de la república Encargada María Alejandra Vicuña Son las 7 de la mañana 31 minutos Tras la pausa Retomamos este diálogo Con la segunda mandataria No se vayan 7 de la mañana 34 minutos Seguimos en este diálogo Con la vicepresidenta De la república Encargada María Alejandra Vicuña A quien le reitero El agradecimiento Por vernos estos minutos Vicepresidenta Lo del vicepresidente De la república Sin funciones Sentenciado Aunque no en firme todavía Pero Y un A postres de un juicio político ¿Cuál es la lectura Que le da usted A todo esto? ¿Le conviene O no le conviene Al gobierno El que se vayan Aclarando las cosas Dentro de estos casos? Bueno Al país Al pueblo ecuatoriano Más allá De que al gobierno Creo que siempre Le va a convenir El que la verdad Se esclarezca El que se haga justicia Que sea precisamente El debido proceso Y en la cancha Que corresponde Que en este caso Particularmente Es precisamente En la justicia No en las organizaciones Políticas No en Ni siquiera En los medios de comunicación En la cancha De la justicia La que se determina En el grado De responsabilidad De uno u otro Funcionario Independientemente Del cargo que ostente Si es que Ha estado Inmerso Digamos En actos Que no están Apegados Obviamente A la ética Es precisamente La verdad Y la justicia Pero fundamentalmente El respeto Irrestricto A la independencia De funciones Del Estado Para que efectivamente La justicia Sea la que brille La verdad Reluzca Y por supuesto Eso siempre Eso siempre Le va a hacer bien Al pueblo ecuatoriano A la patria Toda Hoy si hay independencia De las funciones Del Estado Antes no había Yo creo que siempre Debió haber existido Sin dudas En algún momento En algunos casos Yo no puedo acusar En relación con la asamblea Y por supuesto Bandera de la ética Que fue efectivamente Un pilar central Permanente Me parece que el día De hoy Me parece que En este proceso El incluso Incorporar En la pregunta De la consulta popular En la primera pregunta Mecanismos Que permitan Fortalecer Aquello que debe ser Una consigna permanente Y una corresponsabilidad Ciudadana Que es el combate Frontal a la corrupción El impedir Que funcionarios O dignidades De elección popular Vuelvan a ser Funcionarios O candidatos En su momento Cuando hayan tenido Sentencia Condenatoria Ejecutoriada Por delitos Vinculados A temas de corrupción Pero también Que aquellas Empresas corruptoras No puedan volver A contratar Con el Estado Nos parece que Es una muestra Clara de lo que Responde Y lo que demanda La gente Así que el combate Frontal a la corrupción Y enarbolar La bandera De la revolución ética Que siempre La hemos hecho Me parece que Tiene una cabida Importantísima No solo en el gobierno De todos Sino fundamentalmente En aquello Que es una consigna De la ciudadanía Y que se empodera Como un tema central En un ejercicio De corresponsabilidad De las autoridades Y de la ciudadanía En general ¿Afectó la salida De Eduardo Mangas Del gobierno? Bueno, por supuesto Es un compañero querido Creo que ha venido Desarrollando un gran trabajo Y yo reivindico Su nobleza Y sobre todo Su consecuencia Con el presidente Con el gobierno De todos Toda vez que En redes sociales Al filtrar un audio De forma Ilegal Arbitraria Pero sobre todo Sacado de contexto Desconstextualizado Totalmente De una u otra manera Generó Que algunos sectores Que evidentemente Puedan estar en la línea De querer Incidir O boicotear O obstaculizar El proceso De diálogo Con todos los sectores Digamos Entre otros temas Me parece Que en un acto De responsabilidad Y de absoluta Consecuencia Decidió El compañero Eduardo Mangas Hacer un paso Al costado Reiterando Por supuesto El propio presidente Y el gobierno De todos Que aparte De ser sacado De contexto Evidentemente Se reitera No solo La vocación Que tiene el gobierno Nacional De impulsar Y fortalecer El diálogo Sino también Del respeto Irrestricto A la ciudadanía A sus opiniones Y por supuesto Garantizar Esa legitimidad Que el triunfo Del pasado abril Del 2007 Es una respuesta De la gente También A seguir impulsando Un plan de gobierno Que hoy Está en plena ejecución Con resultados importantes Si el tiempo Transcurre El 2 de enero El vicepresidente Sin funciones Dejaría el cargo Por ausencia ¿Usted estaría dispuesto A estar en la terna Que podría enviar El ejecutivo o no? A ver Yo Y esto no es falsa Modesta Como siempre lo he dicho Esto es una posición Consecuente Militante Comprometida Con el país Y con nuestro gobierno Yo Y cualquier compañero Del gabinete Y cualquier compañero De este proceso Que siente el proceso Como tal Y que lo impulsa Y que está comprometida Con el beneficio De la gente Tenga la plena seguridad Que estaremos En donde le seamos Más útiles Al proceso Yo estoy a cargo Del Ministerio De Desarrollo Urbano y Vivienda Que lleva adelante Junto a otras instituciones En un gran esfuerzo De articulación Interinstitucional La misión Casa para todos Tengo este encargo El compañero Presidente Hemos ya dejado Enrumbada Y encaminado El proceso De consulta popular Recibiendo una adhesión Mayoritaria Multitudinaria A lo largo y ancho Del país De los distintos Colectivos Organizaciones políticas Movimientos sociales Ciudadanía en general Gremios En favor de la consulta popular Creo que es un encargo Que he asumido Con mucha responsabilidad Pero independientemente De eso Nosotros siempre estaremos En donde le seamos Más útiles Al proceso Más útiles A la gestión Del gobierno Y eso sin dudas Lo definirá El compañero Presidente ¿Y dónde se siente Más segura? ¿Frente al ministerio? ¿O frente a la vicepresidencia? Bueno, segura Me he sentido siempre Yo creo que cuando uno No se lo tiene Y más cómodo Yo no soy una persona insegura Vicepresidenta Me refiero a la seguridad En el cargo En el puesto En la representación Que le dé ley Yo no solo me siento segura Como compañera De este proceso En cualquier ámbito En cualquier ámbito Y sobre todo Me siento muy cómoda En cualquier espacio Que sea de servicio A la gente Cuando asumimos A la política Como esa capacidad Y compromiso De servicio A los demás Siempre estaremos a gusto Cuando estemos En un espacio Que nos permita servir Que nos permita aportar A la construcción De un mejor país Así que siempre estaremos En donde nos necesiten Vicepresidenta Quiero agradecerle Por haber estado con nosotros Solamente antes de cerrar Quiero reivindicar Porque estoy en esta querida ciudad En una tierra tan linda Como Cuenca En una agenda También muy intensa Dentro de poco Tendremos un desayuno popular Con las organizaciones sociales Que nos han invitado A degustar Un horadito rico Que seguramente Le va a dar muchas ganas Mi querido Javier Aquí en el 10 de agosto Y después Una importante jornada En donde reivindicamos Esa articulación Y convenios Que tenemos Con la academia Cuando estamos entregando Equipos Que permiten fortalecer Los laboratorios De las universidades De 10 universidades Entre públicas Y privadas A partir de la donación Y de la cooperación japonesa Así que Tenemos una intensa jornada Aquí en la ciudad De Cuenca En la provincia De La Zoe Bueno mañana estaremos En la provincia Del Cañar Particularmente En la ciudad De La Zoe Continuando ese trabajo De articulación Con las organizaciones Así que Siempre un gusto Estar aquí Y estaremos A las órdenes Gracias a usted Vicepresidenta Por darnos estos minutos Y por la apretada agenda Que tiene Darle el tiempo Para los ecuatorianos Gracias vicepresidenta Una buena mañana Buen día La vicepresidenta De la República Encargada María Alejandra Vicuña Son las 7 de la mañana Con 43 minutos Vamos a hacer la pausa Y enseguida Estará Diego Flores Ya con la información deportiva No se va